Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La médico forense Graciela Delgado Luna, quien laboró más de 27 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició una huelga de hambre en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir su reinstalación en la dependencia, luego que desde hace siete meses fue despedida por supuestamente no haber acreditado los exámenes de control y confianza. La ex trabajadora de la PGJE presentó una queja contra la Procuraduría por cómo fue tratada por el personal del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza y asegura que ha sido revictimizada porque no se le ha dado una resolución favorable. Yo puse la queja el 25 de octubre del 2011. Duró tres años con 20 días y este expediente se perdió y anduvo para acá y anduvo... Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, reconoció que sí se vulneraron sus derechos y que tratarán de disuadirla para que no ponga en riesgo su salud con la huelga. El Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que la dependencia a su cargo no recibirá ninguna recomendación porque ahí no se aplican los exámenes de control y confianza. La recomendación consta de tres puntos. Uno con respecto al Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza en Michoacán, para que se termine aquella etapa que no hizo la doctora, que ya dije que no terminó el examen. Los exámenes del Centro de Control y Confianza son exámenes que realiza otra institución, no depende de la Procuraduría. Tal forma que cualquier recomendación que emita la Comisión de Derechos Humanos en relación a este tema a la Procuraduría, seguramente está mal direccionada porque nosotros no practicamos exámenes de control y confianza. Además expidieron dos recomendaciones más a la Procuraduría, el que se expida un manual de procedimientos para la práctica de los exámenes de control que no se tiene y que se capacite a los trabajadores del Centro en materia de derechos humanos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.